... Hay zonas del espacio en donde se asemeja como que un objeto, una estrella, el gas y el polvo que están en las galaxias, caen en esas zonas y desaparecen. No las vemos más. Es como que cayeron en un agujero. Por eso se los denominan agujeros negros. En el centro de esa zona, que la definimos como una singularidad, las leyes de la física dejan de existir como tal. Las leyes de la física, con las cuales hemos estudiado el universo en sí mismo y desarrollamos nuestras vidas, nuestro conocimiento, dejan de tener sentido, dejan de ser válidas en esa singularidad. Entonces no tenemos información. Tiene una gravedad tal, tan tan grande, que no solamente si hay algún objeto que estuviese en esa zona no podría escapar de ese agujero negro, no lo podríamos sacar porque está la gravedad con que lo atrae, que sería imposible, sino que la luz misma no puede escapar de ese objeto. Entonces, al no poder escapar la luz de ese objeto, no podemos verla. No refleja luz, o dicho de otra manera, refleja, pero cae la luz, entre comillas, sobre ese mismo objeto. Al no poder verlo, uno ve zonas en el universo que son atraídas por la gravedad del agujero negro y que empiezan como a girar alrededor del mismo. Y si pasan determinada zona, que en astrofísica se le denomina el horizonte de sucesos, una vez que pasan esa zona ya perdemos toda información de ese objeto. Se producen cuando una estrella, las más masivas, las que tienen más masa, explotan, y el residuo que queda, es un residuo pequeño en tamaño comparado con lo que era la estrella original, con una gravedad colosal. Eso es un agujero negro de origen estelar. En particular, lo que nos atrae, o lo que nos atañe, digamos, mejor dicho, a este trabajo que fue publicado hoy por el ESO, por el Observatorio Europeo del Sur, son agujeros negros supermasivos. No fueron originados por la explosión de una estrella. Este agujero negro tiene más de 6.000 millones de veces la masa del Sol. Más de 6.000 millones de veces la masa del Sol. Es decir, algo descomunal. Por eso se llama un agujero negro supermasivo. Bueno, ese tipo de agujeros negros no son originados por la explosión de una estrella, como describíamos recién, sino que vienen a ser originados, creemos, porque todavía hay mucho para investigar en ese sentido, con la acreción, con el aglutinamiento de mucha materia, en particular estrellas, digamos. Bueno, es el caso de este objeto en particular. Se necesitó una técnica muy, muy compleja, utilizando información de 8 radiotelescopios, 8 antenas distribuidas en distintas partes del mundo, que observaron hacia la misma región, hacia el mismo objeto. Luego esa información fue recolectada y fue analizada en conjunto y el resultado fue esta imagen que mostraron hoy en Bruselas, que realmente nos deja maravillados, atónitos, porque uno ve las imágenes, digamos, teóricas, es decir, los modelos teóricos nos describían la forma del agujero negro de determinada manera y uno ve la imagen real y son prácticamente iguales.